¿Qué onda raza? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer. Les habla su amigo MaxKiller007. Y bueno, habíamos quedado de que solo iba a subir videos de GTA o referentes al GTA si había noticias. Y extrañamente me sorprendió. Rockstar se aventó una noticia el día de hoy, a una semana que falta para que salgan robos a los bancos. La verdad no me lo esperaba y la verdad la noticia es interesante porque presentó nuevos modos de juego que van a venir en el DLC de robos a los bancos. Y dije, pues ¿por qué no? Ah, les pido una disculpa porque gameplay ahorita no va a haber. La máquina donde tengo los videos está pujando ahorita para sacar los videos del Resident Revelation. Y yo sé que a pocos les importa, pero yo dije que lo iba a hacer así que pues tengo que hacerlo. Este video fue como que de improviso y pues si no hay gameplay, pues les tengo fotitos. Así que bueno, les explico rapidito. Igual no va a ser muy extenso porque la información, aunque es interesante, es breve como el costumbre de Rockstar. Les comento, en la página oficial de Rockstar mencionaron que va a haber nuevas modalidades de misiones o trabajos versus. Y yo sé que a muchos no les gustan, pero puede que algo les interese de lo que se publicó. Estas nuevas modalidades se van a desbloquear conforme avances en los golpes de robos a los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tendrás que pasar el robo a los bancos o conseguir ciertos niveles en robos a los bancos para que puedas desbloquear las modalidades versus. ¿Qué modalidades versus hay? Por si les llama la atención una. A mí personal una se me hizo graciosa, pero es la tercera. Ahorita vámonos por partes. En las imágenes les pongo el nombre en inglés de la modalidad y yo les diré la posible traducción. Sí, porque no me quiero andar exhibiendo ahorita con el inglés. Ando un poco desvelado. Vámonos con la primera. La primera se llama, o se podría llamar, salgan a jugar. Consiste en que va a haber dos equipos, obviamente. En uno habrá tres corredores que, por lo que señalan, podrán usar todas las armas, pero tendrán que ir a pie. Esos corredores solo contarán con una vida, pero tienen todo el armamento disponible. Se enfrentarán a otro equipo que no especifica el número y se les llamará los cazadores. Los cazadores tendrán vidas infinitas, pero solo podrán usar la escopeta recortada y andar en motos y en todos terrenos. Con los todoterrenos no sé si se refieren a la cuatrimoto, que es la todoterreno, o si serán todo tipo de autos todoterreno. Porque si fueran todos los autos todoterreno, creo que los hunters tienen ventaja. Esa es la primera. La segunda sería, mentalidad de asedio. Asedio. Vayan a esos pinches stalkers. Esta suena fantástico para los campers. Por cierto, un saludo para el rocker. No sé por qué me acordé de él. Y consiste en, otra vez, dos equipos. El primero será de tres elementos. Y esos tres elementos estarán defendiendo una zona en particular. Al igual que en la anterior, el equipo que defiendan tendrán todas las armas a su disposición, pero solo una vida. Y el equipo contrario, aquí sí menciona que parece que es hasta seis jugadores contrarios o adversarios. Los adversarios, igual que en la anterior, solo podrán contar con la escopeta recortada y tendrán vidas infinitas. Como que ahí está medio raro. ¿Será por puntos este asunto? ¿O por tiempo? La tercera, que fue la que se me hizo graciosa. Así se llama en inglés y en español. Es obviamente una frase de la película de Terminator. Y algo tiene que ver con eso. Se llama Hasta la vista. En este modo de juego, no especifican cuántos jugadores serán. Pero sí especifican que serán dos equipos. Uno de un solo jugador que tendrá que manejar un trailer. El otro equipo, que no dicen de cuántos, pero calculo que han de ser cuatro o seis jugadores, manejarán bicicletas. La finalidad de este modo de juego es que el trailer o el equipo que tenga el trailer ganará si atropella a todos los ciclistas. Y el equipo de los ciclistas ganará si al menos uno de ellos llega hasta la meta final con la bicicleta. O sea, esto es como que un aplastadero. Suena muy gracioso y se ve interesante. Ese, al menos como puro reba, está con madre para la crew e inclusive con extraños. Estos han sido los modos de juegos que publicaron en la página de Rockstar. Aparte agregaron un par de detallitos que también van a estar disponibles después del DLC de Robos a los Bancos. Menciono algo de objetivos diarios. Esto es como un tipo de retos que van a estar disponibles para el modo libre. Según mencioné ahí, que es el modo libre. No especifican qué tipo de retos, pero lo que dan a entender es que por día habrá tres objetivos por hacer o por lograr de los retos. Si tú consigues hacerlos, podrás ir acumulando día con día los retos y al final acumular un buen dinero. Según dicen que pagarán por cada objetivo, no especifican cuánto. Y al final mencionan que podrás llevarte un bonus como de medio millón. Pero no especifican cuántos objetivos debes acumular, cuántos días o qué pecs. Ese está medio así como que nebuloso el asunto o muy poco claro. Pero bueno, eso también es parte de lo que habrá. Y ya por último, se agregan algunos detallitos para Lester, Lamar y Trevor y Ron. Si se acuerdan lo de asesinar al objetivo de Lester, de que de repente en el modo libre Lester les habla de que, oye, parten la madre a fulano. Van a aplicar algo similar con Lamar y con Trevor. Lamar podrá llamarles y pedirles que eliminen a X vehículo, que dice que puede ser uno o dos vehículos, a cambio de un dinerillo extra. Eso es en el modo libre. Y Trevor y Ron también les pueden marcar al celular para pedirles un trabajo similar, pero ellos les van a pedir que tumben aeroplanos, helicópteros o avionetas. De la competencia según esto de drogas. Y también por cada que les pida el objetivo y lo tumben, les dará un billetio extra. A Lester le agregan, aparte de eliminar el objetivo, otro tipo de llamadas, que él se comunicará con ustedes y les pedirá que distraigan a la policía, mientras sus compinches terminan un trabajo. O sea, como que vamos a hacer señuelo. Ese suena un poquito diferente a los que acabo de mencionar. Ese sí me llama la atención. Lástima que todo es para el modo libre y ocupan mínimo 5 o 6 personas en un servidor privado para poder generar esos objetivos. Porque si están en modo solo por invitación, no se puede. Pero bueno, continuemos. Y fuera de esto, creo, objetivos diarios, bla bla bla, charala, las misiones, sí. Ah, ok, viene algo de nuevas recompensas, que esta está interesante, pero no dicen cómo. Solo mencionan que habrá nueva edición de camisetas para los que son coleccionistas de las playeras especiales. Pero una en particular que llama mucho la atención, pero no especifican cómo. Dicen que se podrán ganar nuevas modificaciones para los vehículos. Así dice tal cual. No dicen cómo se las van a ganar o qué tipo de modificaciones, pero al parecer serán modificaciones exclusivas. O a lo mejor meten alguna modificación en el Santos Custom y la tienen que desbloquear a fuerzas, logrando la tarea que les pida realizar. Digo, no hay mucha información, pero esta de las modificaciones para los vehículos está interesante. Y ahora sí, creo que es todo. Ya abarqué todas las noticias que se publicaron. Entonces llegamos al final. Bueno, antes de despedirme, quisiera preguntarles a la poca raza o mucha raza que ve estos videos. ¿Qué formato les parece mejor? Porque yo normalmente pienso que el video va a salir rápido y ya veo que me voy a 7, 8 minutos, 10 minutos. Y no sé si para la raza sería más fácil aventarse videos cortos con cada tema. O si está bien que se las deje caer todas así de un video completo y con toda la información que está hasta el momento disponible. Ahí bueno, al que me quiera echar el comentario y hacer la sugerencia, bienvenida sea. Por mi parte es todo, que tengan una excelente noche, cuídense y los veo hasta la próxima. Se despide su amigo MaxKiller007. Nos vemos después. Chao, chao.